Señor, le dije simplemente no hable por teléfono, no hable por teléfono cuando conduce, es una sugerencia, evitemos accidentes, eso es mío, acabamos de pasar y vimos un accidente, por qué, por precaución, a mí me importa lo mío, mis hechos, precisamente, porque es mi responsabilidad cuidar mi vida, yo soy el que estoy conduciendo, precisamente, usted que está conduciendo, No, 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 no me enredes, no me oiga, bueno, perfecto, permítame decirle que en ese momento está usted siendo grabada porque yo trabajo para un medio de comunicación.